Buenas gente, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Driver 2, gracias al proyecto Red Driver. Continuamos con la historia en Río, que para mi gusto fue una de las ciudades más difíciles para moverte y con mayor dificultad en cada misión. ¿Te importa el cómo? No, es tuya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos ayudan un montón. Nos vemos la próxima.